¿Vos diréis, señor Justicia? Se trata de uno de los pretendientes al trono, cuyos derechos se están defendiendo en el compromiso de Casper. A veces pienso que sois inicia en saber cómo puede ser que vuestro padre fuese el ceremonioso. Decimos y publicamos que los parlamentos súbditos y vasarios de la corona de Aragón deben y están obligados a prestar fidelidad al ilustrísimo príncipe y señor don Fernando, infante de Castilla, y que deben y vienen obligados a reconocer al propio don Fernando como su verdadero rey y señor. ¡Viva don Fernando, infante de Castilla! Rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, Sicilia y conde de Barcelona. Pues la verdad es que yo estoy muy contento. Me he quedado bastante... o sea, he vendido bastante género y la gente se ha enterado de lo que hacía porque la verdad es que hace poco que me he puesto con esta historia y muy bien. Ha pasado mucha gente por la puerta y encantado. Bueno, cuando estás dentro de la fiesta siempre es duro porque estás a tope y, bueno, yo estoy aquí en el mercado y luego como estoy en la organización del mercado también, pues me ha tocado la barra toda la noche, pero vamos, que esta fiesta lo merece. Hemos hecho una estructura especie de taller, y he presentado también una técnica nueva en el desarrollo de la caña y las construcciones. Y ahí está. Lo que hay en las imágenes, pues bueno, debe haber unas 60 cañas, pero claro, hay que elegirlas en muchos puntos, no todas valen. Entonces lleva unos días de preparación, bastantes días, sí. Hay que iniciar el trabajo como mínimo un mes antes, porque luego hay que darles un proceso de secado para que cojan fuerza, luego llegáramos aquí y se doblen y al mismo tiempo sean resistentes. No es fácil. Esto es un trabajo hecho con esparto, pero la decoración, digamos, es para adorno de uno de los capazos de estos. Y nada, igual estamos haciendo lo que le llamamos en valenciano llata, pero el material es esparto. Y esto es para luego hacer los capazos. Ventas, encargos, lo que pasa es que nosotros prácticamente ya tienes una clientela muy fija aquí en casa, que siempre necesitan algún complemento, vienen aquí, y como a lo mejor no les da tiempo ya venir a la tienda o piensan a última hora, pues aprovechan para venir aquí al puesto a seguir ampliando su repertorio de complementos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!